Una tarde se me enamore de ti Sin ti voy a morir Sin ti, mami, mami, mami No sé cuál es la magia que mueve en tu piel Nunca te olvidaré Me hace falta tu calor Cuando tú me besas Me pones a temblar Con solo una mirada Me sabes provocar No quiero que te vayas No eres mi media mitad Desde que yo te tengo Entraste a mi vida No te quiero soltar Hacer el amor contigo es una chulería Es diferente y no es igual Con solo una llamada y escuchar tu voz Cuando cierro mis ojos y veo tu cara No quiero despertar Sin ti, mami, mami, mami Cuando tú me besas Me pones a temblar Con solo una mirada Me sabes provocar No quiero que te vayas No eres mi media mitad Desde que yo te tengo Entraste a mi vida No te quiero soltar No te quiero soltar No te quiero soltar Te quiero soltar